El 19 de junio, el Banco de la Nación realizó el taller de educación financiera a más de 400 alumnos de la Escuela del Ejército Peruano, quienes fueron capacitados sobre diversos temas como el Sistema Financiero del Banco de la Nación, los productos, servicios y canales de atención que nuestra entidad financiera pone a disposición de todos los empleados públicos a nivel nacional, así como también fueron informados sobre las diversas formas de financiamiento e ideas de negocios que el Banco de la Nación pone a disposición de sus clientes. Esta actividad forma parte de todo un proyecto que tiene como objetivo capacitar a más de 8.000 efectivos de nuestro ejército peruano a nivel nacional. De esta manera, nuestra institución acerca más el Estado a más peruanos. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos.